Y sigo esclavo de sus besos ¿Todo bien? Bueno, vamos a probar un poco de sonido Buscando algo de tal Y ahí no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígame Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé El chico, el chico Niño, Murcia, ¿vale? Y bueno, contentísimo El otro día estuvimos parados yo aquí En la gala solidaria por Lorca Y fue espectacular, una guitarra y vos Ahora toca toda la banda entera Con cuerda y todo, ¿vale? A disfrutar, niños, ¡vamos para arriba! ¡Un, dos, tres, camarón! ¡Eh! ¡Sale lanzado! ¡Bravo! ¡Caliente! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sale lanzado! ¡Sale lanzado! ¡Los, dos, tres, cuatro! ¡Pero no se volviera pelearme! ¡Veo no se volviera pelearme! ¡Sale lanzado! El tiempo se avisará, estaría en cada ejemplo a mi corazón El tiempo se mirará, sufrir la mente, todo ese corazón me suena Pero no quedaría de donar, sé que el tiempo se avisará Estaría en cada ejemplo a mi corazón Adoro El brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios los ojos, la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí. Cerca, muy cerca de mí, separarme de ti, y es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, y también eres mi sol, eres mi noche de amor. Yo, yo, yo te adoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!